Mentiría Fue tan buena y efica en la medicina Que se vuelve a ser regreso de la esquina Me curé, me curé de mis cojo Me curé, me curé de tus labios Me dejaste en tu mano y todo por la boca Me curaron, me curaron otros labios, otros labios Tu amándome con sus labios heridas Que curé con un sabor de otras caricias Fue tan buena y efica en la medicina Que se vuelve a ser regreso de la esquina Mentiría si dijera que olvidó Aquel tiempo que fue el espacio a tu lado Mentiría si negara que lloró Desde el día que me dejaste abandonado Tu amándome con sus labios heridas Que curé con un sabor de otras caricias Fue tan buena y efica en la medicina Que se vuelve a ser regreso de la esquina Me curé, me curé de mis cojo Me curé, me curé de tus labios Me dejaste con un gran sabor de hoja Me curaron, me curaron, me curaron otros labios Me curaron, me curaron otros labios Tu amándome con sus labios heridas Que curé con un sabor de otras caricias Fue tan buena y efica en la medicina Que se vuelve a ser regreso de la esquina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!